de calidad, permitiendo con esto la realización de mejores obras, el desarrollo del Estado y la comunidad, convirtiéndola en una sociedad más preparada y competitiva. Motivo por el cual, y atendiendo a nuestra responsabilidad social y empresarial, el día de hoy estamos firmando con estos cuatro importantes municipios el convenio de concertación del 3 a Millán. La finalidad de este convenio es apoyar la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y activa de estos municipios para contribuir de una manera integral a elevar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad a fin de destinar recursos económicos para ellos provenientes de las retenciones que se realicen a los socios de la Cámara. En los próximos días estaremos firmando convenios de colaboración y actualización entre el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua y nuestra Cámara con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, el pacto de calidad entre el Iconavit, Canademi y la Semina.